Perdón, ¿pasa algo? Ay, más bien perdón. Perdóname tú a mí, es que me impresionaste. Eres tan parecido al actor Robert Downey Jr. ¿A quién? Eres igualito a ese actor de Hollywood. Robert Downey Jr. Con razón, Charito, se moría por ti. Ah, sí, sí, es que no voy mucho al cine. Ay, qué pena contigo. Si quieres puedo ser tu representante. Ay, bromita, por favor. ¿Siempre es así de serio? ¿Y tú siempre es así de mandada? ¡Ah, qué chusco este tipo! Pero no debo bajar la guardia. Bueno, me voy a dar un delicioso baño de espuma. Chao. ¿Y a esta qué moja le picó? Ay, Charo. Desde que el Sergio se fue de la casa, estás cabizbaja y meditabunda. Teresa. Acepta que extrañas al Sergio. No te voy a negar que su presencia me da mucha tranquilidad. Él es comprensivo, te da consejos, te ayuda a resolver los problemas. Le hubieras dicho que se quede en la casa. Charo, tú sufres porque quieres. ¿Pero acaso me ves sufrir? ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Lo extrañas. Basta, basta, basta. Suficiente. Uy, sí. Uy, sí. Sergio te ayuda a resolver todos tus problemas. Te escucha, te aconseja. Creo que ha llegado la hora de hacer nuevos amigos. Dile a Isabela que un actor de Hollywood ha venido a buscarla. Coqui, pero qué linda sorpresa. ¡Monserrat! Por favor, dos cervezas bien heladas para mi invitado especial. Por favor, siéntate. Gracias. Ponte cómodo. Gracias. A ver, cuéntame a qué debo el placer de tu visita. Bueno, vine a disculparme, en verdad. Tú solamente quisiste ser amable y yo me puse a la defensiva. Creo que fui un poco malcriado, ¿no? Sí, pues, yo pensé que te caía mal. No, 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 para nada. ¿Eso significa que te caigo bien? Sí, muy bien. Empezamos a entendernos. Aquí están. Un par de chelas bien, Helenas. Gracias. A ver, ¿por qué brindamos? Por nuestra naciente amistad. Ay, pero qué bonito hablas. Entonces, por nuestra naciente amistad. Salud. Salud. ¿Qué hace este tipejo en mi casa? A ver, a ver, a ver, a ver. En primer lugar, este tipejo es educado y sabe saludar. Buenas tardes, señora Franchica. En segundo lugar, este tipejo vino a visitar a su hija Isabela. ¿Qué cosa? Es verdad. Coqui es my new best friend y ha venido a saludarme. Mother, ¿no quieres tomarte una chela bien Helena con nosotros? Te relajarías. No quiero nada. Hoy el mundo está en mi contra. Cuando tu new best friend se vaya, te espero en mi cuarto. Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Eh, Gino y yo nos quedamos acá. Sí. New best friend. Va. Paso, qué genecito, ¿ah? Vamos, no importa. Por favor. Siéntate. Sí. ¿En qué estábamos? En nuestro brindis. Salud. Salud. Creo que no le caigo muy bien a tu mamá, ¿no? Lo que piense my mother no me importa. Nosotros ahora somos new friends y puedes venir a visitarme cuando quieras. Me gusta tu sombrerito. ¿Me lo pones? Eh, sí, sí. Bueno. ¿Cómo me queda? ¿Lindy? Sí, Lindy. Pierdo mi sociedad con Alonso Romero. Encima llego a mi casa y me encuentro ese marginal hablando de tú a tú con Isabela. Erick, ¿dónde estás? Mara, ¿se puede saber por qué miraste tan feo a my new best friend? ¿Y de cuándo cae tantas confianzas con ese filibustero? ¿No lo adivinas? Ay, hijita, acabo de perder la fusión con Alonso Romero por culpa de tu hijo. ¿Crees que estoy para adivinanzas? Mara, mira, en este momento yo no tengo cabeza para la constructora. Solo tengo cabeza para Coqui Reyes. Te volviste loca, Isabela. Ese tipo es un patán, un donario, un vago, un cavernícola, un... Sí, pues una porquería que hace poco tiempo estuvo con Charo. Pero ahora yo lo voy a conquistar con mis encantos. Claro, si es que ya no lo conquisté. No entiendo nada. Charo me quitó Sirgitz. Ahora yo le voy a quitar a su ex. Hijita, ¿no has considerado volver a terapia? La doctora Raquel Can es una maravilla, es una eminencia. Muchas amigas mías se están yendo donde ya está mucho mejor. ¡Ah! Mi mejor terapia será conquistar a Coqui Reyes. Así que hazte la idea que lo vas a ver más seguido en la casa. Por favor, no le pongas mala cara. ¡No me lo vayas a espantar! Isabela. ¡Isabela! Lo que me faltaba. Ay, encerrada en esta habitación me voy a volver loca. Necesito salir, airearme un poco. Tomarme unos tragos, ¿por qué no? Voy a llamar a que no me vayas, siempre me atrevo. ¿Qué pasa? Hola, beba. Francesca Maldini, sí, ¿qué tal? Estoy desesperada, chola. ¿En el bar de siempre? Me arruino un poco y voy para allá. Chao. ¿Aló? ¿Salimos? Aún estoy en hora de trabajo. Peter, tú ya no eres el mayordomo de esta casa. Puedes salir a la hora que quieras. Como tú digas, Frida. Entonces paso por ti en media hora. Te espero listo, Frida. ¿Te van a pasar a recoger? ¿Qué? Ajá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.